Cuando me dijeron que tenía que probar neumáticos de invierno en los Alpes tiroleses, rápidamente me vinieron dos imágenes a la cabeza. Bailes regionales y nieve. Mucha nieve. Sin embargo, no siempre las cosas salen como las esperas. Estamos en febrero, sí, pero nadie lo diría a juzgar por lo que veo desde el avión. Pero si los Alpes están pelados. ¿Tendrá sentido viajar hasta Innsbruck para poner a prueba los Michelin Alpine 5? Venga, vamos en busca de la nieve para probar la adherencia del neumático. El año pasado vimos que los Pilot Alpine y los Latitude Alpine se comportaban sobre nieve como si caminaran sobre tierra. Y ahora que hemos encontrado un poquito de nieve en la soleada Austria, nos disponemos a probar lo mismo en una pendiente algo escarpada. En esta subida, el neumático agarra sin problemas aunque vayamos en primera. Y en bajada se desliza bastante si somos bruscos, pero es que si este neumático fuera de verano, lo mismo ahora estábamos entablando lazos de amistad con algún lugareño. Pero hemos quedado en que apenas hay nieve por aquí, ni falta que nos hace para comprobar el comportamiento que tienen los Alpine 5 sobre asfalto negro. Lo hacemos rodando en círculo a una velocidad de unos 54 kilómetros por hora, y la diferencia es abismal. Mientras el neumático de invierno nos permite una conducción firme, la alternativa de verano transmite una falta de control bastante preocupante. Lo mismo sucede cuando arrancamos en pendiente con una cantidad de agua considerable. Tal y como vimos hace unos días en la comparativa Intermarcas que se desarrolló en Barcelona, el neumático de verano transmite una absoluta sensación de falta de control. Mientras que el neumático de invierno funciona al límite, pero funciona. Una última prueba comparativa entre Michelin Alpine 5, Michelin Primacy 3 y Continental Conti Winter Contact nos sirve para observar la diferencia entre unos y otros neumáticos a la hora de frenar en mojado. Aunque como estamos a una temperatura superior a 8 grados sobre cero, las diferencias se recortan. Para comprender un poco mejor el funcionamiento de estos neumáticos, vamos a echarle un vistazo a esta gráfica que representa los avances del Alpine 5 sobre su predecesor. De todos estos comportamientos que aparecen en la imagen hay varios que son antagónicos entre sí. Para favorecer al uno hay que perjudicar al otro y viceversa. Entonces, ¿cómo se lo han montado estos de Michelin? Como no lo sé, le pregunto a Dominique Mont, que es este señor que sonríe. Dominique es el director de comunicación científica y técnica de Michelin y es un tipo capaz de enseñarnos con un trozo de goma cómo cambia la elasticidad en función de la temperatura y cómo cambian las propiedades de la goma en función de la velocidad de deformación. Vamos a ver, ¿cómo es posible que Michelin prometa un buen rendimiento en características que son absolutamente contradictorias? La estrategia de Michelin es hacer pneus que se reunirán más de performance. Y cuando se construye un pneu, estamos siempre confrontados a des conflitos de concepción. ¿Puedo tener la performance sobre el mullido y la performance sobre el seco? Y un buen ejemplo de tecnología que hace esto, por ejemplo, en el pneu Michelin Alpine 5, es una tecnología que se llama Stabile Gris, en el que hemos metido muchos de lamellos, pero que permite tener una buena performance sobre el mullido. Porque las pequeñas arretes que son creyentes por las lamellas de goma van cacer el filmo de agua y permiten a la goma de attacharse al sol. Y si estos neumáticos son tan buenos, ¿qué pasaría si me diera por dejarlos montados durante el verano? ¿Perdería muchas prestaciones? Hay que tener muy atención a bien utilizar el buen pneu en la buena saison. Imaginemos que guarden tus pneus en el verano durante el verano. La temperatura es de 25 degrés. En España, es mucho más de 25 degrés. Pero incluso a 25 degrés. Si su auto está equipada de pneus hiver en lugar de pneus en el verano. Y si su deves freina de 80 kmh a 0, ¿qué más de 4 m de más para evitar que si su estis equipada con des pneus en el verano? 4 m, es muy importante. Un pneu hiver est conçu pour donner de bonnes performances en dessous de 7 degrés. Alors bien sûr, il fonctionnera bien avec température un petit peu au-dessus de 7. Mais à l'opposé, un pneu été, si on le fait fonctionner à des températures très basses de quelques degrés, le pneu été, lui, va freiner beaucoup plus long que le pneu hiver quand il fonctionne à des températures de quelques degrés. Sous-titrage ST' 501